¿A quién se le caerá el chamaco? ¡A más nieto! ¿Qué tipo? ¿De verdad qué tipo? ¡Qué bueno que no comió! ¿Algo? ¡Ay Dios mío! ¡Qué pecado estaría yo pagando! ¡Quince! ¡Oye! ¡Quince imanes! ¡Quince imanes te sostienen! ¡Qué pena la verdad! ¡Ay tú pesas lo mismo, monjera! ¿O sea es como un pavo relleno de Navidad? ¡Como un pavo no relleno! ¡Listo! ¡Ya lo vas! ¡Anda buscando un área donde pueda correr rápido! ¡12! ¿Cuántos van? ¡12! Tú dijiste 10 imanes. La próxima colgamos a Pichas y Cachas. Ahorita hay 11 y si le cortas y se cae a los 10, le apagaste. Dime. ¿Te sientes bien, nietito? Venga, linda. ¿Te ayudo en algo? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te mande al hombre de Navidad? ¡Please be kind! ¡Sol Fuel! ¡Really? ¡Noto! ¡Ne 치 sa السíre! ¡Viva! ¡Sol respeto tiempo! ¡Ne estamos Gateway! ¡Viva!